Vamos a hacer lo diferente de iniciación y el trombo bombardeado. Como hay uno de cada uno, es muy fácil de ir. Vamos a hacer un gigantico que vamos a ver por todos. ¿Cómo se llama, chicos? Blanca Navidad. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Blanca Navidad. Un gran sueño yo cantar. Blanca Navidad. Un gran sueño yo cantar. al llegar a Blanca Navidad. Oh, Blanca Navidad, sueño y con la tierra alrededor. Santa María, de nuestra fe, de paz y de tu amor. Oh, Blanca Navidad, mueve un blanco sueño y un cantar. Recordar mi infancia podrás, al llegar a la Blanca Navidad. Oh, Santa Navidad, sueño y con la tierra alrededor. Blanca Navidad, lo que vivía con la tierra, lo que vivía con la tierra, dejaré con la tierra y de tu amor. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.